Está hermosa la ciudad de Kingman, Kingman, Arizona. Bello mi pueblo, está hermoso mi cantón hoy. Vestido de blanco, la ciudad de Kingman en Arizona. Fresco y agradable el desierto de Arizona, en esta última nevada del año. Desde el inicio del año la cosa. Están hermosas las montañas, están frescas para poder escalarlas hoy en día. Bueno, hay que ir al gimnasio a calentar el cuerpo. Por allá vamos, al gimnasio.